Con el auspicio de Antofagasta Minerals y Compromiso Minero.cl, presentamos 24 Central, Red Antofagasta. Titulares. El primer mandatario, Gabriel Boric, se refirió a aportes del Royalty, inauguró una planta de almacenamiento de energías limpias en María Elena. Comienza a deponerse el paro docente que suma más de un mes, mientras que la Corte revisa decenas de recursos por estudiantes que aún no tienen matrícula. Buenas noticias para quienes transitan por las notas que llevan a Calama. Se abrió el tránsito a un nuevo enlace sub como parte de la denominada Ruta del Loa. Último Minuto. Muy buenas noches, bienvenidos todos a las noticias. Vamos a partir con una información de último minuto porque la ciudad de Carabineros investiga un accidente de tránsito ocurrido esta noche en pleno centro de la ciudad. La víctima sería un hombre de aproximadamente 50 años. El accidente fue protagonizado por un microbus de la línea 104 a la intersección de calles Sucre y Condel. Esto en pleno centro de Antofagasta. Por motivos que se investiga, la víctima fue atropellada por la máquina apresada falleciendo en el lugar. La ciudad de Carabineros hizo cargo de las pericias para determinar las circunstancias del deceso y las eventuales responsabilidades, además de la identidad de la víctima, que se estima en un hombre de entre 50 y 60 años. Noticias de desarrollo que veremos en nuestras próximas ediciones y en redes sociales. Cambiamos de tema para contarles que una nutrida agenda tuvo el presidente de la República, Gabriel Boric. En su visita a la región, el mandatario partió la jornada en Calama, donde inauguró el Parque Oasis, oportunidad en que además destacó los recursos que se están entregando a las comunas por concepto del royalty minero. Les recordamos además que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Vamos a ver ahora la siguiente nota. Fue la primera actividad de la jornada. Con este corte de cinta, el presidente de la República, Gabriel Boric, inauguró el Parque Oasis de Calama, una obra que contempla espacios de recreación, aires verdes, canchas de fútbol y de patinaje. El parque que se transforma en el segundo más grande del norte y que llega a entregar un nuevo pulmón verde a la ciudad. Estas dos cosas vinculadas, cultura y deporte, son tremendamente importantes y son tremendamente virtuosas. Y qué bueno que estemos levantando espacios públicos justamente para revitalizarlos. Que la juventud, que las personas mayores, que las comunidades organizadas se tomen estos espacios. Recuperar nuestros espacios públicos es una de las mejores maneras de enfrentar la anomia social, la delincuencia y los diferentes desafíos que tenemos como país. Y ahí la cultura y el deporte juegan un rol fundamental. Así que me alegro muchísimo de tener estas muestras en conjunto en este momento histórico para el país. Un parque que hoy fue inaugurado pero que ya tiene planificada una segunda etapa para ampliarlo con más infraestructura destinada principalmente a la práctica del deporte, con espacios para el desarrollo de la natación y atletismo. Es uno de los parques más importantes en cuanto a superficie en el norte de Chile. Son inversiones más de 16 mil millones de pesos. Y hay una segunda etapa que son 6 hectáreas que también viene con ingeniería de talla determinado, que es la piscina semiolímpica y temperada, un velódromo, la pista atlética y un lugar para centros religiosos, para nuestros vecinos que también pregonan fe en el canabra andino. Visita del primer mandatario en la que además destacó los avances del Royalty Minero, recursos que ya comenzaron a entregarse más de 300 comunas del país y que inyectará fondos frescos para la ejecución de proyectos. En el caso de la región de Antofagasta, región minera por excelencia, esta recibe 6.296 millones de pesos y es la única región del país en la que todas sus comunas reciben recursos del Fondo de Comunas Mineras. Calama va a recibir 2.163, si no me equivoco, millones de pesos adicionales para su presupuesto este año. Los frutos del Royalty van a ser concretos, van a ser palpables para los ciudadanos y las ciudadanas. Vamos a destinar el próximo año 450 millones de dólares a los gobiernos municipales y regionales. Acordamos este aporte puente por la mitad de esos recursos. Y al mismo tiempo también el Royalty va a generar recursos para invertir en seguridad ciudadana en todo el país y va a permitir invertir en proyectos de infraestructura productiva en las regiones del norte de Chile. 93.000 millones de pesos que se comenzaron a transferir en las 307 comunas. Calama, por ejemplo, recibirá 2.100 millones de pesos, los que serán destinados a la ejecución de obras para el mejoramiento de la calidad de vida de quienes habitan en la comuna. Pero no fue la única actividad realizada por el presidente de la República, Gabriel Boric, en la región. El primer mandatario también participó en la inauguración del parque de baterías más grande de Latinoamérica. Esto es la comuna de María Elena. Ubicada en la comuna de María Elena, Vescolla es el parque de baterías más grande de Latinoamérica que cuenta con un almacenamiento de 638 MWh con 232 contenedores que reparten uniformemente en los 58 inversores del parque fotovoltaico, ceremonia que contó con la participación del presidente de la República, Gabriel Boric. Estamos celebrando la apertura del parque de almacenamiento de energía solar Vescolla que es una pieza más de nuestra importante infraestructura energética y un testimonio tangible que se puede ver del compromiso de Chile con el futuro energético sostenible y renovable además en una comuna chica pero tremendamente importante del norte como es María Elena. Una comuna que nos ha dado mucho como país a lo largo de nuestra historia y que hoy día se constituye como una de las comunas pilares en las energías renovables no convencionales. Este parque además nos enorgullece porque es el más grande de su tipo en América Latina. La CEO del grupo Eindie afirmó que Chile es un país prioritario para la compañía por lo que destinarán el 15% de la inversión total de la compañía en el mundo en este territorio lo que equivale a cerca de 1,2 mil millones de dólares. Que hoy seamos un ejemplo para el mundo aportando con nuestro granito de arena a dejar un mejor mundo para nuestros hijos y nietos. En esta línea se valoró el proyecto de estabilización de tarifas eléctricas y esperan una implementación rápida y efectiva de las iniciativas ya aprobadas de manera de poder acceder a estas inversiones en el corto plazo. Respecto a la ley de transición energética el presidente Boric hizo un llamado al Parlamento a actuar con unidad y determinación para hacer de la energía una política de Estado que no está sometida a los vaivenes diarios de la trinchera política sino que se piensa en el largo plazo. Cuando ya se estaban por cumplir seis semanas del paro el Gremio de la Educación decidió bajar la movilización y retornar a las aulas. Esto a partir de jueves 18 medida que aseguran respondería a la inquietud de los padres y apoderados por la pérdida de clases sin embargo aseguran continuarán con las mesas de trabajo y en estado de máxima alerta no descartando otras movilizaciones. Por otra parte, medio centenar de padres han presentado recursos de protección por falta de matrículas. Esto a casi dos meses del inicio del año escolar. Se decidieron y al igual que en otros colegios salieron a protestar son apoderadas del Liceo Comercial de Antofagasta quienes están preocupadas porque la pérdida de clases de sus hijos producto del paro docente se extendió demasiado. Debieran de estudiar para poder ser alguien, como se dice, en el futuro para salir acá en el Liceo al ámbito laboral. Protesta que buscaba el retorno a las aulas y que no descartaban repetir algo que ya no será necesario. Pasado este mediodía, el gremio docente informó que tras seis semanas de paro este llegaba a su fin. Hacemos un repliegue de nuestra paralización, retornamos a clases, pero sin embargo volvemos de manera paulatina a la atención con los estudiantes de manera gradual. Miercoles y jueves, no, martes y miércoles estamos en jornada de reflexión, jueves y viernes volvemos mediodía en la atención de estudiantes y ya el día de lunes empiezan según los valores que tiene cada establecimiento. Nuestros colegas en la asamblea de ayer se decidió, y aun cuando no querían, hacer una situación de bajarnos, pero en estado de máxima alerta y en una situación de movilización constante. Los profesores no van a olvidar todo lo que a nosotros como dirigentes nos queda pendiente. Nosotros seguimos en mesas de trabajo. Más de 40.000 estudiantes que volverán a partir de este próximo jueves a las aulas, algo muy distinto a lo que están viviendo cerca de 400 niños, niñas y sobre todo adolescentes que aún no tienen matrícula. Es el caso de Pamela. Postuló a sus tres hijos al sistema de admisión escolar. Ninguno quedó aceptado. La postulación la hizo en 10 colegios distintos. Acusa vulneración de derechos de los menores, por eso interpuso un recurso de protección. Ya estamos terminando abril, los niños dos meses de pérdida de clase, los niños igual ya están aburridos porque ellos quieren incorporarse a estudiar. Lizeth también debió acudir a la justicia. Su hija pasó a primero medio. Pese a ser alumna destacada, tener buenas notas y buen comportamiento, tampoco quedó aceptada. Postuló a 11 establecimientos. Exámenes libres. Esa es la solución. O sea, estuvimos dos años en pandemia con los niños encerrados y la voy a volver a tener encerrada. O sea, para usted no es opción los exámenes libres. No, no es opción. Porque ella se merece estudiar. Se supone que el sistema era para no discriminar. Y estamos siendo discriminados. Casi un mes y medio sin clases. Situación que debería revertirse. La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el recurso de Pamela, Lizeth y de otros apoderados de Antofagasta. La Ceremi de Educación debe integrar a los estudiantes a un establecimiento. Me llegó una notificación el día viernes para ir ayer lunes y nos presentamos. Y nos sentamos a escuchar los alegatos del otro lado. Y de ahí nos retiramos porque preguntábamos qué venía. Y nos dijeron que la sentencia en el transcurso del día. Ya después, revisando la página, vimos que fue acogido. Uy, a mí me corría la lágrima. De verdad que estaba muy contenta, muy emocionada. Se ordenó en estos términos a la Secretaría Regional Ministerial de Educación que generara las matrículas en un plazo máximo de siete días. La sala acogió estas acciones cautelares tras establecer que la omisión de la entidad pública constituye una vulneración al derecho constitucional de igualdad ante la ley. 55 son los recursos presentados hasta ahora en la Corte de Apelaciones de Antofagasta. 12 ya están resueltos. Mañana se revisarán otros 11. Como Ceremia somos respetuosos de estos fallos judiciales. Sin embargo, estos son de carácter excepcional. Y la institucionalidad regular es el sistema de admisión escolar del Ministerio de Educación a través de su programa Anótate en la Lista. Como Ceremia hemos generado más de 724 cubos de matrícula. Lo cual nos ha permitido solucionar la problemática de matrícula en todas las comunas de la región. Cuatro establecimientos nuestros han reciclado salas para poder tener mayor cobertura en sus escuelas. También han hecho un sobrecupo. Si antes había 33, 34 niños, ahora ya hay 38, 40. Vulneración de derechos por no tener matrícula. También por la pérdida de clases de quienes, pese a sí tener cupo, no podían asistir por el paro. Así lo indicaron más de 500 apoderados, que también presentaron la acción judicial. Algo que por lo menos en este caso ya no será necesario resolver. Y es que tras seis semanas de paralización, el gremio docente decidió volver a las aulas. Ya volvemos con 24 Central. Antofagasta.